La mujer mía le pasó la luz, duró un tiempecito con la luz, veíamos que no pagaba, le cortamos la luz y mira el caso que sucedió, agarró y salió la mujer mía para comprar un botellón de agua él le pide un machete para llevar la casa de él que queda al lado ella agarra y lo deja él, pero con la niña adentro de la casa porque no quiso ir con la mamá al colmado en ese día le dijo no mami, yo voy a verte, entonces el individuo agarró y hizo lo que le estaba haciendo a la niña ella agarró y se desgaritó desesperada buscando a la niña que no la hallaba porque la dejó en la casa la mamá de la niña dice yo presiento que ese tipo la tiene allá ¿qué pasa? el vecino agarra y le dice al tipo la madre dice que tú la tienes ahí adentro porque ahí sale, le murmullo y sale y dice ¿y qué es lo que está pasando? porque si es por mí yo no he hecho nada y él le dice, la madre dice que tú la tienes ahí adentro y él le dice yo no tengo a nadie ahí adentro el vecino agarra y se le manda adelante y tumba la puesta ese manda adelante y le tira una cocha para encima porque la metió abajo de la cama de ahí los piecitos de la niña se veían o sea ahí estoy vecino y aquí tú no te vas y lo atajaron entre el vecino y la mujer y la mujer y Gracias por ver el video.